tengo a mi papá con cáncer, tengo a mi mamá con cáncer, me ha salido un cáncer, me están haciendo una biopsia, ese tipo de cosas y es bueno que usted sepa qué causa un cáncer, qué es lo que le da vida a un cáncer. De forma que si usted sabe lo que le da vida a un cáncer, usted puede evitar usted mismo ser cómplice, partícipe de darle vida a células cancerosas en su cuerpo, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicar este tema. Fíjense, el cáncer es una manifestación del cuerpo que tiene que ver con la vida. El cáncer tiene que ver con la vida. Cualquier célula que usted tenga que componga su cuerpo, su cuerpo, ¿no? Está compuesto pues de células. Cada célula, cada célula, y usted tiene trillones y trillones y trillones de ellas, se calcula que son cerca de 100 billones de ellas. El cuerpo, cada célula tiene vida. Para cada célula tener vida tiene que respirar. Quiere decir que todas las células de su cuerpo respiran. Por ejemplo, usted aspira, entra oxígeno, interacciona con los pulmones, la sangre lo recoge en la hemoglobina y esa hemoglobina que es parte de la sangre, que es la parte roja de la sangre, que es la proteína, le lleva ese oxígeno a todas las células. Quiere decir que el dedo gordo de su pie ahora mismo está respirando con la respiración suya que va a través de la sangre en la hemoglobina y se la lleva allá abajo. Cuando se la lleva a las células del dedo gordo del pie, le da oxígeno y recoge el dióxido de carbono. O sea que el sistema es un sistema perfecto donde todas las células tienen que respirar. Todas las células tienen que tener oxígeno. ¿Cómo es que una célula tiene vida? Pues tiene vida porque tiene oxígeno. Si tiene oxígeno, la parte de la célula que tienen varias de esas, tiene una parte que se llama la mitocondria, que es donde está el centro de la célula, que es donde produce la energía de la célula. Para una célula poder tener vida necesita crear energía. Esa energía que produce una célula se llama ATP. ATP en inglés quiere decir adenosine trifosfate, en español sería trifosfato de adenosina. Cuando hay suficiente trifosfato de adenosina, pues hay suficiente energía. Si hay suficiente energía, la célula tiene energía suficiente para producir todos los movimientos de extracción de tóxicos, de respiración, de movimiento, de vida, de reproducción. Las células están vivas y se reproducen. Por ejemplo, una célula que es así, cuando se va a reproducir, empieza a dividirse por la mitad, se empieza a deformar y de momento salen dos células. O sea se llama mitosis, que quiere decir separación. O sea que una célula se convierte en dos, dos se convierten en cuatro, cuatro se convierten en ocho, dieciséis, por ahí sigue, 32, 64, 128, sigue. ¿Cómo su cuerpo se reproduce? Pues dividiéndose y reproduciéndose. Pero para que haya esa reproducción de forma ordenada, con vida y con salud para cada célula, cada célula tiene que tener oxígeno. Tiene que tener oxígeno y tiene que tener los componentes como las vitaminas, los minerales, la vitamina C, el magnesio, el calcio, todo lo que ella necesita para poderse reproducir de forma normal. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le da vida a un cáncer? ¿Cómo es que un cáncer coge vida? Déjenme empezar por decirle que todos nosotros tenemos cáncer. Todos nosotros tenemos cáncer. Ahora mismo, según usted me está viendo aquí, usted tiene cáncer en su cuerpo y yo tengo el mío. ¿Ahora qué pasa? Hay una parte del sistema del cuerpo que se llama el sistema inmune, que tiene glóbulos blancos, tiene macrófagos y demás, que tiene un ejército interno que siempre están en vigilia, en sospecha observando el resto de lo que está pasando en el cuerpo y cualquier célula cancerosa que empiece a ponerse cancerosa, el sistema inmune la ataca y la destruye. Quiere eso decir que un cuerpo para poderse mantener sin cáncer necesita tener un sistema inmune fuerte, pero ¿Qué pasa? Que el sistema inmune también está compuesto de células y si esas células no tienen suficiente oxígeno o tienen un ambiente demasiado ácido, los ambientes demasiado ácidos son ambientes sin oxígeno. Hay un ganador de premio Nobel, el profesor Otto Warburg, ganó un premio Nobel por allá en el 1936, en 1939 perdón, donde básicamente él ganó su premio Nobel porque él pudo demostrar que él podía tomar una célula normal, saludable y convertirla en cáncer. ¿Cómo lo hacía? Pues lo que hacía el doctor Warburg era que él hacía que el oxígeno, se le redujera el oxígeno 30%. Si le lograba reducir 30% de oxígeno a la célula, la célula automáticamente se cambiaba a cancerosa. Para una célula poder sobrevivir y reproducirse necesita combustible. Estamos hablando de los nutrientes, vitaminas, minerales, glucosa. Necesita también oxígeno para poder respirar. Si no tiene el combustible que es la glucosa y no tiene el oxígeno para poder quemar esa glucosa y utilizarla, pues la célula va a morir. Pero ¿qué pasa? Las células para poder sobrevivir, lo que quieren todas las células de su cuerpo es sobrevivir. Usted quiere sobrevivir, yo quiero sobrevivir y las células quieren sobrevivir. Cuando una célula, usted le quita el oxígeno, pues la célula quiere seguir sobreviviendo, quiere seguirse reproduciendo igual que usted se quiere seguir viviendo, pero cuando no tiene oxígeno no puede crear combustión y a falta de combustión la célula lo que hace es que cuando se le resta el oxígeno o el ambiente se le pone demasiado ácido, que esto le destruye el oxígeno, ¿qué hace la célula? Para sobrevivir en vez de tener combustión, que es que utiliza el oxígeno para quemar la glucosa y utilizarla como combustible de energía, de vida, de movimiento, pues cuando el cuerpo no tiene una forma de crear combustión por falta de oxígeno, porque está demasiado ácido y falta de oxígeno, ¿qué hace? Cambia el mecanismo y en vez de cambiar el mecanismo a combustión lo vuelve fermentación, o sea las células normales de su cuerpo saludables hacen combustión porque tienen oxígeno y no están demasiado ácidas. Las células cancerosas hacen fermentación, quiere eso decir que es como usted fermentar para hacer vino, para hacer alcohol o como un jugo de fruta que usted lo deja afuera que se pudre y se fermenta y se vuelve ácido, ¿no? Así que la célula en pro de sobrevivir, si no puede respirar va a tratar de fermentar. Para usted crear un cáncer en su cuerpo lo único que tiene que hacer es reste el oxígeno, o sea deje de tomar agua, deje de respirar bien, sobre todo métale mucho ácido al cuerpo, o sea estamos hablando de que si su cuerpo usted le dedica nada más que meterle carne roja y le mete nada más que un montón de grasa, pero no le da vegetales, ensaladas que es lo que tiene el alcalino, que tiene el magnesio, el potasio, los minerales alcalinos, pues usted crea un ambiente ácido, le resta el oxígeno al cuerpo y cuando le resta el oxígeno al cuerpo obliga a la célula a fermentar. Ahora usted tiene cáncer, ¿eh? Así que ¿cómo usted crea un cáncer? Pues hágale daño a su cuerpo, no le de agua, no le de vitaminas y minerales, coma exceso de alimentos ácidos y no lo balancee como una dieta tipo 3x1. Por ejemplo cuando usted hace una dieta tipo 3x1 ¿verdad? La dieta 3x1 que la va a ver en el libro El Poder del Metabolismo y también la va a ver en el libro Diabetes Sin Problemas que de hecho ambos están en iTunes y los va a ver en Amazon y demás, o sea que lo puede adquirir digitalmente. Cuando usted hace una dieta 3x1, usted está creando un balance entre los alimentos que producen poca glucosa y los alimentos que producen mucha glucosa. Esto hace que el cuerpo no se acidifica y siempre vamos a estar recomendando que usted tenga vegetales, ensaladas. Mientras más vegetales ensaladas usted tenga, más balanceado va a estar su cuerpo porque más potasio, más magnesio, más de los minerales alcalinos. Así que ¿usted quiere evitar el cáncer? Tiene que evitar la falta de oxigenación de las células y el exceso de acidez y usted se salva del cáncer. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.